Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo desactivar el Talkieback en tu Moto G54. Primero chicos, para moverse aquí con el Talkieback activo, sería utilizando dos dedos de esta manera. Puedes ir hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿vale? Utilizando dos dedos de esta manera en la pantalla, ¿de acuerdo? Ahora para entrar en cualquier opción, sería dándole un clic a ver en ajustes, ¿vale? Luego, es un clic para seleccionar, dos clics para confirmar, ¿vale? Aquí en ajustes bajaremos hasta la opción de accesibilidad. Un clic para seleccionar, dos clics para confirmar. Entramos en Talkieback, ¿vale? Y aquí lo desactivamos, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.